Don Víctor Rujo Don Víctor Rujo Don Víctor Rujo Don Víctor Rujo Me gustaba el fútbol, que a mí siempre me ha gustado, le gustaba la política, que también a mí me ha apasionado, le gustaba también irse de fiesta y a mí también, entonces eran como cosas muy compatibles y yo andaba buscando una persona parecida a mí y bueno, eso fue lo que me conquistó y lo que me llenó de amor. Después de casarse, ¿cuándo empieza como a fracturarse esa historia de amor, ese matrimonio? Bueno, yo creo que todos los matrimonios siempre tienen altos y bajos y al principio cuesta mucho acomodarse, yo fracasé en un intento por ser diputado y tuve que irme a la empresa privada, estuvimos a punto de tenernos que ir del país porque me habían ofrecido una oportunidad en Guatemala o en Nicaragua y bueno, al final pude conseguir trabajo aquí, estabilidad y conforme iba pasando el tiempo, pues iban apareciendo problemas, etcétera, pero bueno, nada que no se pudiera superar, nada que no se pudiera arreglar y el entendimiento entre las parejas pues tiene que darse tarde o temprano y a veces hay que darse un poquito despacio, pero bueno. ¿Hubo una separación? Bueno, hubo una separación el año pasado, una separación de dos meses y medio, eso fue todo. O sea que su matrimonio venía bien bien hasta hace un año. Pues no digamos que bien, 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 venía con altibajos, pero no era para romperlo, no era para acabarlo, no era... Para firmar un divorcio. Para firmar un divorcio, o sea, siempre tuvimos la posibilidad de llegar a acuerdos, de conversar, de hablar y caminábamos, la verdad es que caminábamos. ¿A usted no le pasaba por la mente hace seis meses divorciarse de Karina Bolaños? Pues, francamente no, al contrario, yo lo que andaba buscando era pues rehacer, después de esa separación, rehacer nuestras vidas, buscar los puntos en que más teníamos coincidencia, reforzarlos y en los que no, pues este, buscar ayuda y así lo hicimos, incluso buscamos ayuda psicológica y empezamos, estábamos empezando un proceso, incluso con nuestra hija, con Daniela, para poder ir fortaleciendo esos lazos de amor, de cariño, de relación de pareja, incluida Daniela, nuestra, la hija de Karina y mi jastra, pero para mí como una hija. Don Víctor, la prensa registró una denuncia de violencia doméstica que interpuso Karina Bolaños contra usted, esa fue la situación que lo separó. Correcto, nos separó. ¿Hubo violencia doméstica? No, o sea, yo nunca en mi vida, y eso lo he confesado por la memoria de mi padre, nunca he tocado a Karina, nunca la toqué para agredirla, ni mucho menos como pareja, sí discutimos y tal vez hubo alguna que otra palabra fuerte, Karina le digo que no era de usarlas, tal vez yo sí, cometí esos errores y cuando tenía que pedir disculpas, pues la pedía. Realmente a mí me sorprendió mucho, fue un mal consejo de una abogada que proviene de un matrimonio también que no me quieren a mí, por diferencias políticas, porque ellos participan en otro partido político, y yo creo que eso lo aprovecharon para hacerme o quererme hacer algún daño. Karina presentó la denuncia y tres días después estaba retirando una anacorte y diciendo que había sido un ataque de chicha o de histeria o lo que fuera, pero lo cierto del caso es que nunca hubo violencia doméstica, y así quedó demostrado el juicio que se abrió, o más bien el proceso que se abrió fue cerrado al mes y medio, y después de eso yo pues retorneé al hogar y empezamos a construir la relación. Le quitaron las medidas cautelares, ya usted regresó. Exactamente, exactamente. Así es que… Y nuevamente con la esperanza de que el matrimonio funcionara. Bueno, eso fue lo que hablamos. Aquí la idea era… ¿Eso fue hace…? Eso fue el año pasado, a finales del año pasado. Finales del año pasado. Sí, fue 13 de septiembre, más o menos hace un año, cuando yo recibí la medida cautelar de que me tenía que ir de la casa y regresé finalizando el mes de noviembre. ¿Incluso ustedes vacacionaron, trataron de rehacer la relación? Claro, claro, claro. Fuimos, este año fuimos a Perú, estuvimos un viaje muy lindo, regresamos, Karina y yo fuimos a Medio Oriente, estuvimos en Dubái, hicimos paseo por Jordania, fortaleciendo esos lazos de amor y de cariño que siempre nos tuvimos. Y también fuimos con Daniela en vacaciones de 15 días a Los Ángeles. ¿Ahora? Ahora, ahora, ahora. Y regresando nomás fue que sucedió la noticia, que realmente desconocíamos tanto Daniela como yo. Cuando usted ve el periódico, la teja publica la situación del video íntimo de Karina Bolaños. ¿Qué pasa por su mente? Bueno, no, ella llegó a la habitación a las 7 de la mañana con el periódico en la mano llorando, diciéndome que vea lo que me han hecho. Y yo leí y ella me preguntó, ¿usted me va a ayudar? Yo le dije, no, no le voy a ayudar porque si lo que dice aquí es cierto, yo no puedo seguir con esta relación, o sea, usted me engañó. Y me alisté y me fui para la Asamblea Legislativa, tenía una comisión que atender. Y estando en la comisión me enteré del video, porque el video para mí existió a partir de que me avisaron a las 10 de la mañana. Y yo la llamé y me dijo ese video, lo firmó mi hermana, eso fue en un viaje a Honduras, etcétera, etcétera. Bueno, no fue la hermana, ni fue en un viaje a Honduras. Y la verdad que ya ahí yo tomé la decisión definitivamente de que me divorciaba y nos pusimos de acuerdo como seres humanos que somos y como gente civilizada. Y el 2 de agosto, el mediodía, en el Hotel Bugambilia, firmamos el divorcio, en los mejores términos, diría yo, para ella, para mí y para nuestra hija, Daniela. El día del divorcio, don Víctor Hugo, ese 2 de agosto, ¿qué significa para usted? Bueno, es el día de la Virgen de Los Ángeles, la patrona de todos los costarricenses, emblemático. Un día muy duro, muy duro porque divorciarse de una persona, o para mí más bien el divorcio en mi cabeza no cabía. Cuando yo me casé yo le dije a Karina, Karina yo me caso para toda la vida. O sea, yo no me quiero estar casando ni divorciando. Y era la primera vez que yo me he casado. Y yo sentía que iba a ser la última también. Fue un golpe muy duro, muy duro. ¿Qué siente usted en este momento por Karina Bolaños? Yo debo ser honesto y sincero, yo, nada. Aunque hubo esa convivencia, hubo todo, yo me siento muy defraudado, me siento muy humillado. Nunca creí que fuera a ser lo que hizo, lo hizo. Y yo ahora puedo decir con la frente en alto de que quien cometió el error fue ella, no yo. Y estoy como desalmado, como ya no siento nada. Más bien a veces hasta rabia me da por las cosas que hizo y que está haciendo. Ahora, don Víctor, le quiero preguntar, porque en un divorcio hay dos personas, independientemente de la situación de ella, del video, ¿qué errores, qué fallas habrá cometido usted? Que tal vez generaron, se dice que algunas mujeres infieles podrían tener vacíos, que llenan con otras personas. Se ha preguntado eso usted. Si usted tiene una cuota de responsabilidad en esto. Mire, probablemente, porque ningún hombre, y yo lo reconozco, yo no soy una santa paloma, no soy una santa paloma, y he cometido muchos errores en mi vida. Lo que sí le puedo garantizar a Karina, es que yo nunca anduve con ninguna otra mujer que no fuera ella. Que llegaba tarde, que me gusta tomar tragos, que me gusta ir a un bar con un amigo, pero yo nunca anduve con mujeres mientras tuve la relación con Karina. O sea, fue una relación de respeto. Y yo siempre he sido, Lizeth, un hombre de luchas y de peleas. Y lo dije. Yo he estado metido en el fútbol desde hace muchos años. Yo pertenecía a la Junta Directiva del Club Estoriano hace 20 años. Estuve en la Federación Costarricense de Fútbol. Y he ganado peleas muchas, y he perdido otras tantas. Y he sabido también pedir perdón cuando no tengo la razón. Y también he aceptado las disculpas cuando yo llevo la razón. Y también he estado en política. Y cuántas veces no perdí. Cuántas veces también no gané. Y también, bueno, en esto del amor, lo dije, es una batalla que perdí, muy dolorosa. Pero sí debo reconocer que esta la perdí. Bueno, espero que me pueda volver a enamorar algún día más adelante. ¿Alguien lo ha choteado, don Víctor Hugo? Mucha gente. ¿Qué le dicen? De todo me han dicho. De todo. Pero bueno, uno recibe... ¿En la calle o en la asamblea o...? Sí, sí, uno recibe las cosas dependiendo de quién vengan. ¿Verdad? En el Facebook, algunas personas me han insultado muchísimo. Y yo les he dicho, mire, a mí la verdad que ese irrespeto no me molesta. Acuérdense que hay una niña de por medio de 14 años, que todo lo ve, porque los niños están metidos ahora en todo lo que es electrónico, lo que es medios. Y la verdad que ese irrespeto hacia mí es un irrespeto hacia Daniela, hacia nuestra hija, hacia una muchacha que no tiene nada que ver en esto. Y que está pagando desgraciadamente las consecuencias, porque a ellos sí los afecta, como lo afecta a uno como adulto, a un niño lo afecta al doble más y lo marca para toda la vida que lo vio. Don Víctor Hugo, Karina Bolaños le dijo a CNN que usted había sido extorsionado por la misma persona que supuestamente divulgó el video. ¿Usted fue extorsionado? Bueno, yo no puedo decir que fui extorsionado. A mí me mandaron anónimos ofreciéndome pruebas de que Karina andaba con otro hombre y por ello me cobraron, me cobraban dinero. Yo recibí... ¿Este año fue? El año pasado. El año pasado. Sí, sí, el año pasado. Yo recibí el año pasado y antepasado. Yo recibí muchos correos, pero los puse a la orden del OIJ. Yo fui y puse la denuncia, estuvieron dándole seguimiento y yo no puedo asegurar que esa persona que dice Karina, que la extorsionó a ella, fuera la misma que intentó extorsionarme a mí. Pero la verdad que lo que me estaba ofreciendo era vender mi información. Cuando estuvimos a punto de capturarlo, en coordinación con el OIJ y con un juez en heredia y todo, como debe ser, alguien le informó a él que yo había acudido a la policía y no fue posible capturarlo o capturarla, porque no puedo decir si fue hombre o mujer. Pero sí, efectivamente, había una persona que nos mandaba mensajes vía correo electrónico, ofreciendo pruebas, fotos, etc. ¿Cuándo a usted le llegó el rum rum, como decimos los ticos, y le llega este señor y le dice que él tiene información, ¿creyó o no creyó usted? Le dije a Karina, y ella me dijo que no era cierto. Yo le creí a Karina. Y creí que era un montaje, y que era alguien tratando de sacar mi dinero. Y ahí murió. La verdad que no le di mucha importancia, en virtud de que ella había puesto todo en manos del organismo de investigación judicial, y ellos no habían podido dar con el tipo. Fueron a los cafés de internet, donde nos mandaban los correos, no habían cámaras. O sea, que era una persona que estaba muy bien informada de lo que estaba haciendo. Yo estoy muy decepcionado de todo lo que ha pasado. Ella me negó absolutamente todo. En esta revista famosa en España, donde ella salió en Paños Menores, acepta que tuvo una relación con un pequis, con ese muchacho nicaragüense. Bueno, ¿qué más voy a pensar ahora? Y la verdad es que fue dentro de mi matrimonio. ¿No estaban separados ustedes? O sea, puede ser que en el periodo de separación ella estuviera más cerca de él, pero antes no. Y ustedes leyeron en los medios, donde ella fue a devolver la llave de un apartamento. Donde vivía él, con ella. A ratos, o no sé. Aparte de que había muchos viajes, muchas salidas del país, y muchas giras a nivel nacional. Yo no soy de las personas que ando detrás de nadie, ni ando persiguiendo, ni mucho menos. Así que yo no tenía por qué no creerle. Era mi esposa. Y si estábamos creando, o creamos esa relación, tenía que haber confianza. Y ella me decía a mí siempre, téngame confianza. Bueno, se la tuve. Se la tuve hasta que ya no pude más. Bueno, yo le insistiría. ¿Falló usted en algo, don Víctor Hugo? ¿Como esposo? Probablemente sí. Probablemente sí, porque yo ya le digo. ¿Usted le ha dado vuelta al asunto? Yo soy un ser humano. Y como ser humano, cometo errores. No soy perfecto. Probablemente, por tanta actividad política, desatendí el hogar en algunas oportunidades. Pero bueno, yo tenía mi estilo también. Todos los hombres tenemos un estilo. ¿Verdad? Y las mujeres nos tienen que llegar a conocer. Yo nunca he sido diferente. Tal vez yo no he sido el hombre más amoroso de mi vida, pero tengo mis maneras de demostrar el cariño, el amor. A veces no nos comprendemos los seres humanos. Pero bueno, repito. Si yo fui el que fallé en algunas cosas... Tal vez exceso de trabajo, dice usted, de su parte. Sí, o desatención, lo que fuera. Pero si yo fui el que propició, digamos, que esa relación no caminara bien, ¿qué reclamó hoy? Bueno, ¿por qué no me dijo? Y como seres humanos, y como personas de bien, y como figuras públicas, nos sentamos, nos ponemos de acuerdo. Si había que divorciarse, pues nos divorciábamos. Y no había ningún problema, pero no tenía por qué ni exponerme a mí, ni a la hija, y mucho menos a ella, como se expuso. O sea, esto que pasó fue terrible. Ahora, si a ella le sacaron dinero, dio dinero, ¿por qué no me informó? Yo no era su pareja. ¿Usted no sabía que le estaban extorsionando? Nada, en lo absoluto. Yo me enteré todo el lunes 30 de julio. ¿Verdad? El lunes 30 de julio me enteré de todo. En alguna ocasión algo sospeché, le hablé, el papá de ella también le habló, y nos pusimos de acuerdo, y la cosa, pues yo creía que se había enderezado. Pero bueno, lamentablemente no fue así. Don Víctor, hay un libro que se llama No sé con quién me casé hasta que me divorcié. ¿Le ha pasado eso a usted en este momento? Sí, claro. ¿Por qué? Porque yo tenía otra imagen, yo tenía otra imagen de Karina, y yo nunca, nunca, y se lo juro, nunca creí que Karina fuera capaz de hacer lo que hizo en España, en esa revista. Estamos hablando de las fotos donde pasó se mi desnuda. De lo que dijo, de lo que dijo en la entrevista. Yo siempre conocí a una Karina recatada. ¿Qué parte de lo que dijo? ¿A usted le producen? Acusaciones, porque cuando uno acusa a una presidenta, o a un familiar, o a quien fuera, uno tiene que tener pruebas, uno no puede abrir la boca y decir, fulano tal es corrupto, y punto, y sin tener pruebas. O sea, yo me pregunto, si Karina tiene pruebas de lo que dijo, pues en buena hora, pero si no las tiene, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a afrontar las demandas que se la van a venir? Porque no, no, o sea, uno tiene que conectar la lengua al cerebro cuando habla. ¿Verdad? Y lo que dijo ahí es muy grave, muy serio. Decir que un amante le dio a ella lo que su ex marido y otro amante no le dieron en su vida, bueno, eso demuestra que nunca me tuvo confianza. O sea, nunca me pudo decir ella a mí lo que a ella no le parecía de mí, para ver si tratábamos de mejorarlo. Y también demuestra de alguna manera que usted estaba fallando sin darse cuenta, tal vez porque ella no le dijo. Exacto, porque tal vez uno cree que con lo que hace las cosas están bien. ¿Se golpea el ego masculino un poquito ahí, Víctor? Mucho, 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 mucho. Yo le confieso, le dice, que yo nunca, o más bien no lloré cuando mi papá se murió, porque yo sabía que él iba para el cielo, que había sufrido mucho, que estaba muy enfermo y que descansaba realmente. Pero esto que Karina hizo, me encerró tres días dentro de un cuarto a llorar. Y lloré, lloré como un niño, porque me sentía humillado, descorazonado, engañado, o sea, frustrado. todas las cosas que un hombre puede sentir. Bueno, ya he ido saliendo porque he tenido ayuda profesional también. Me dio un estrés terrible, terrible. Ella trató de localizarlo, de disculparse con usted, no sé. Sí, sí, ella me mandó mensajes de texto diciéndome que la perdonara. Yo le dije, no, yo tampoco soy, soy un ser unipotente para no perdonar. La perdono, pero no puedo aceptar lo que usted hizo. Podemos quedar como gente civilizada que nos hablamos. Ella me dijo, yo no quiero ser su enemiga. Yo le dije, no, está bien, tampoco mi amiga. Tenemos que dejar que el tiempo pase, que se cierren las heridas y ya veremos más adelante si podemos tener una relación de amigos, pero, pero, nada más. ¿Qué parte de todo, de todo, Víctor Hugo, es la que usted más reciente, la que más duele? La ulterio. Eso me dolió mucho. O sea, el hecho de que, de que ella tuviera otra pareja, de eso, a ningún hombre, yo creo que ningún hombre le puede, le puede gustar. O sea, el engaño, y eso es, eso es una forma de agredir que es peor que un puñetazo en la cara, ¿verdad? Porque, es un puñal en el corazón, realmente. Y uno se cuestiona, bueno, ¿será que no sirvo como hombre? Y eso que vos me decías, bueno, ¿en qué fallé? Y me he hecho autoexámenes y las personas que me han ayudado psicológicamente me han dicho, bueno, ya no le de vueltas más a la cosa porque la verdad que ya ha sido suficiente, ahora no se haga daño usted, usted cúrese, quiérase y de yache para adelante. Don Víctor, ¿se ha sentado usted con su hija? Sí. ¿Un poco a conversar? Bueno, eso es lo que más me ha preocupado. El corazón. Eso es lo que más me ha preocupado. Ella es muy madura, entiende perfectamente, ella me dijo, papi, mamá está pagando las consecuencias de lo que hizo. Yo eso lo entiendo perfectamente. Ella ha sido muy madura, aunque yo sé que que por dentro ella debe estar muy golpeada, muy dolida. Si yo lo estoy, imagínese cómo está ella. Y tuvieron que cambiarla de colegio. Todo, de colegio, de vida. Ellas se pasaron a vivir en una casa en Santo Domingo, de Heredia. Ellas vivían en una casa en Heredia muy grande, muy grande. Cambiaron el vecindario. Cambiaron el vecindario, la forma de vida. De todo, ¿verdad? Y a una niña como Vaniera, estaba preparando su fiesta de 15 años en diciembre, y ella dijo, papi, yo no quiero fiesta, no quiero nada, no quiero saber nada. Es muy duro, muy duro. para ella, para ella, repito, debe ser mucho más duro, porque es el desarraigo de la familia, ¿verdad? De ver al papá y la mamá juntos en la misma cama y ahora ya no están juntos, ya no compartimos nada. Sobre las fotografías en interview, usted no le ha comentado nada a Karina, personalmente. Personalmente no, nada más mandé un mensaje de texto y le puse que no me parecía lo que había hecho y qué explicación le iba a dar a la hija, pero bueno, ella me dijo que no me metiera en su vida personal y está bien, tiene razón, no tengo por qué meterme en su vida, ya ella con los, con sus actos y con lo que haga y bueno, y ahí las consecuencias son para ella, no son para mí. A partir de lo del video, una palabra con la que usted califique su vida. Es un terremoto, un terremoto, pero, pero como de 10 grados, ¿verdad? Porque todo se me cayó, todo se me cayó. Yo todavía me fui para la Asamblea Legislativa dándole vueltas a todo lo que había salido de la noticia, pasé por el parque de Heredia y volví a comprar la teja para volverla a leer con detenimiento, paré, ahí por San Pablo de Heredia y volví a leer y dije, no, aquí no hay ni duda, o sea, yo aquí no, esto no puede ser, no lo puedo aceptar, como hombre no lo puedo aceptar, me tengo que ir, divorciarme y otra vez, o sea, echar el cassette para atrás, porque ya me había sucedido una vez que me habían sacado de mi casa y ahora digo, no, pero esta vez yo no me voy a ir de mi casa, yo no he hecho nada, ni la vez anterior hice nada, ni esta vez hice nada, cuando ella había interpuesto la posición de violencia, no merezco esto que me está pasando, voy a mi casa, voy a recuperar y la que se va es Karina y la mamá le dijo delante de mí la que se va a asustar, Víctor Hugo no tiene por qué irse de aquí, eso se lo dijo el lunes en la noche, cuando yo llegué a la casa, yo dije, voy a sacar una ropa, voy a esperar a que usted recueba sus cosas y se vaya donde guste, y así fue, o sea, tampoco fue que yo fui y la tiré a la calle, no, porque ella está en una casa que yo se lo pago y bueno, ahí tenemos un arreglo del cual yo no tengo que, o sea, no puedo por el acuerdo quisimos dar detalles, pero tampoco está en la calle, ni muerta de hambre ni mucho menos. Pero usted sí quería que ella ya no viviera más con usted. Así es. Y ella aceptó. Sí, la prueba de ello es que el 2 de julio por consentimiento mutuo se firmó el divorcio. El 2 de agosto. Perdón, el 2 de agosto. Fue el 30 de julio en la noticia y el 2 de agosto firmamos el divorcio. ¿Quién ha sido su hombro donde usted ha llorado? ¿Quién ha sido esa persona que lo ha sostenido usted? ¿Una almohada? No. Dios. Yo no soy de rezar ni ir a iglesia ni de encarme ni mucho menos, pero yo sé que hay un Dios. Y lo aprendí porque mi papá me lo inculcó desde muy niño y a él le pedí que me diera fortaleza y realmente que de él me ha valido, pero también de muchos amigos, de muchos amigos y de muchas amigas que me llamaron, que me han manifestado, que me han tenido en oración, que me han pedido por mí, que me han escrito, que me han mandado correos en Facebook. Mire, yo me quedé sorprendido de la cantidad de gente que me ha apoyado y agradecido. Obviamente, eso le da a uno mucha fortaleza, que la gente crea en uno. ¿Hay una parte de vergüenza en toda esta historia con Víctor? ¿Muchas? Por supuesto que sí, mucha parte. Yo me he sentido muy humillado, le digo, muy humillado. Y lo que he tratado es de hablar lo menos posible del tema. Y repito, ya pasó más de un mes, un mes y medio, y hasta hoy hablo yo de este tema con usted. pero sí, obviamente, la humillación fue demasiada. Y ya cuando todo estaba sanando, cuando ya todo estaba pasando, otra vez el lunes vuelve otra historia a los medios, que le vuelven a dar la vuelta al mundo, donde desgraciadamente me vuelven a citar a mí porque los medios son así. Y dicen el ex marido del diputado Víctor Hugo Víquez, y es como empezamos nuevamente con la historia de esta sin sentido. Realmente yo a esto no le encuentro sentido, pero bueno, ella sabrá por qué lo hizo. ¿Qué le impresionó más? ¿Lo del video íntimo o lo de la revista Interview? Las dos cosas. Jamás creí que Karina fuera capaz de hacer un video, menos posarse y me desnuda en una revista que ha dado la vuelta al mundo. Jamás me imaginé a Karina en eso. De todo lo doloroso, ¿qué lección aprendió usted? Bueno, esto es una lección de vida muy dura. Yo no puedo decir que yo viví en desgracia con Karina. Yo creo que fueron muchos más años los que vivimos felices, contentos, donde compartimos muchísimas cosas. ¿Ella ha sido el amor de su vida? Pues yo he tenido otras novias y he tenido otros amores en mi vida, pero Karina fue la que me llegó, la que me tocó el corazón y fue la mujer a la que le pedí matrimonio. Y para que eso sucediera, tuvieron que pasar muchas cosas buenas y bonitas. Y como le digo, yo había puesto una balanza que era lo que yo andaba buscando. O sea, yo no andaba buscando una mujer perfecta, yo andaba buscando una mujer de principios, de buena familia, que pudiéramos compartir la vida y repito, me casé según yo para toda la vida porque ese era mi propósito. Porque yo había hecho muchas cosas en mi vida, había andado con muchas amigas, novias, etcétera y yo quería poner orden en mi vida. Y me casé ya de cierta edad, no estaba muy joven, o sea, que ya tenía suficiente rodaje o millaje y yo repito, creí que esto iba a ser mi primer matrimonio y mi último matrimonio. ¿Verdad? Y ahora sí no lo puedo decir porque mi vida cambió. La lección, la lección más importante. Es que qué difícil la lección. Yo creo que uno tiene que buscar mucho a Dios, tal vez nos alejamos, nos alejamos y el Dios no es el Dios que está metido en una iglesia, el Dios es el que está aquí en el corazón, llenamente y uno tiene que trabajar y construir una relación en base a eso, ¿verdad? Y si usted logra que el amor realmente sea el norte en una relación, yo pienso yo pienso que esto o sea que la relación no tiene por qué fallar, si hay amor no tiene por qué fallar y tal vez eso fue lo que nos faltó a nosotros y esa es una lección que me llevo, que me llevo, yo no puedo decir que me decepcioné de la familia Karina para nada, ni ella misma, o sea, me decepcionaron actos de ella, pero yo repito, puedo decir que pasé muchos años felices con ella y con Daniela y fueron pocas cosas las que nos marcaron, claro, cosas muy profundas, muy profundas, pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas también y eso lo he puesto en manos de él. Usted que conoce también a Karina Bolaños, de todas las características y cualidades que se le vengan a la mente, los adjetivos que se le vengan a la mente con respecto a ella, ¿cuál no le diría nunca? ¿Cuál calificativo jamás aplicaría con Karina Bolaños? Bueno, yo no le podría decir a ella ningún calificativo que la daña a ella sentimentalmente, la verdad que ya no vale la pena. Cuando uno está con cólera, con ira y tal vez con algo de odio adentro, podría decir muchas cosas, pero no es conveniente ya. La verdad que... ¿Ha sentido odio por ella? Sí. El lunes cuando yo, cuando me avisaron de la revista lo vi, dije, ¿por qué ha hecho esto? ¿Con qué necesidad? O sea, ¿por qué lo hizo? Ya no me daña a mí, daña a Daniela, a una niña de 14 años. O sea, Karina nunca ha sido una vedette, Karina era una profesora de francés, una persona que los muchachos la querían en el colegio, que se daba a querer, que era tener un espíritu juvenil, fue viceministra de juventud de los jóvenes de este país, hizo un excelente trabajo, porque yo no he oído que Karina en ningún lado que Karina haya actuado mal ni que no haya cumplido con las obligaciones como viceministra, al contrario, siempre cosas positivas, por eso es que a mí me extraña mucho la manera de que ella está actuando ahora, y bueno, yo tengo un sinsabor enorme, un sinsabor enorme, repito, porque yo jamás vi a Karina haciendo lo que está haciendo hoy. ¿Tiene que ayudarse para dormir usted? ¿Le cuesta dormir? Gracias a Dios no, al principio ahí me dieron una pastillita y la verdad que yo tengo mucho miedo a las pastillas y me fui más por la parte de concentrarme, de sí, pasé dos días, tres días sin dormir, pero ya pasó la tormenta y listo. Don Víctor, ¿cuánto tiempo irá a pasar para que usted deje de sentir ese sinsabor, ese dolor? Bueno, dicen que hay que dejar que pase tiempo, amigos míos que se han divorciado sin haber pasado por lo que yo pasé, han durado hasta un año, bueno, ojalá me pase rápido, ojalá, y yo pienso que entre menos cosas ella siga haciendo que no vayan acorde a la forma de ser de los costarricenses, pues entonces tal vez más rápido me ayude a eso, yo tengo que olvidarme, alejarme, pero bueno, va a haber siempre una relación porque está Daniela por medio, entonces va a ser difícil también, ¿verdad? Hay que dejar que el tiempo ruede, que corra. Así es, y el tiempo sana las heridas.